Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Es cosa mía. El mundo cada vez está más loco. Solo una cosita. Cuando salga, puedes presentarme como Joker. Cuando empiece la música, yo les haré bailar. Solo muestra un verdadero rostro al público. Escoge una carta. Subamos la apuesta. Este escenario no está a mi nivel. Lo mejoraré. ¡Qué rico! Recuerda cuando lo mamaba, cuando lo mordía, cuando lo chupaba, y tan rico que estaba. Me sentía mejor encerrado en el psiquiátrico. Tramposo es una forma bonita de decir ganador. ¡Gracias! ¡Gracias!